Gente, mi gente, bienvenidos al video de hoy. Hoy empezaron las fiestas del Gruyo. Les vamos a grabar un poco de lo que se está viviendo en este inicio de fiestas de aquí del Gruyo. A ver que les podemos llevar hasta sus pantallas. Billetes, ocupamos billetes en las urnas. Esto se gana con billetes. Pollos, choferes, choferes, pollos, vénganse. Aarón, si me permites, quiero destacar la presencia de otra gran belleza gruyense que viene representando a los hijos ausentes. Les voy a pedir el aplauso para Ixel. Las personas que de repente se están aquí con alimentos, ayúdenos a mantener, por favor, limpio. Aquí está el doctor Jairín, así que por favor, su basura a favor de depositarla. Ahí los emprendedores, ya sabemos dónde están. Y eso lo digo porque a pesar de que ustedes se llamaron y eso qué. Se nos olvidó. Vamos a tienda, el bodegó. Mi gente nos dejaron venir solos. Hoy vinimos solos. Es de portarse bien todas las semanas y deja, ya ves. Por unos cinco minutos, pero andamos solos. Las dejamos en paz allá, ya les hicimos que fuimos al baño. Vamos a dar la vuelta. Allá, al baño, no sé que no lo encontramos. A ver qué miramos por aquí. Roma vaquera, Don Leitón, la vinatería Arias, vinos y licores, ferretería Tugón, bioparques de Occidente, agua la amistad, hotel Camino Real, hotel Corona. Vamos a ir al callejón a ver si encontramos el baño. Y si no la encontramos, pues no pasa nada. Guaco, digital singular, grupo octano, SDM, seguridad digital, de Mejoe, restaurante La Quinta, bien, servicios integrales, con estudio, camina escenante, recinto familiar y de descanso, la esperanza. Gracias. Vamos a la explicatoria. Gracias. Salón de Bogotá, el CIDIS-MICER. Gracias a todos ellos. Ya huele a fiestas del grullo, mi gente. Vamos a caminar por el callejón. Oscar, hay que agarrarnos de la mano porque nos vamos a perder. Vamos al callejón, mi gente. A ver si no nos perdemos. No, vámonos de la mano. No, mi gente, lo que pasa, que toda la gente está en el evento de allá, que está en el jardín. Por eso está solo aquí, miren. Miren. Pero al rato, ¿cómo va a estar? Va a estar en alto. Vamos al rato, ¿no? Vamos al rato, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Ahorita vamos a arrimarnos, pero no vamos a caber. Ahorita les quise grabar para que vean los diferentes puestos que hay, porque al rato ya no se van a mirar, ni madres, se va a estar lleno de gente todo esto. Como que será una hora, dos horas, ni caminar se va a poder aquí, de que va a haber muchísima gente. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cuál es? ¡Perico! Ahí está la rato ya, miren. Ahí está la gente ya lista, puesta para que se dejen venir. ¡Fiesta va! Pa' todos los murienses, y arriba Jalisco, pariente. ¡Somos el rullo! ¡Somos el rullo! Yo soy de esta tierra querida, soy puro rullense. Aquí es donde vine a la vida, aquí es donde vine a la vida, es mi tierra jalisciense. Yo soy de esta tierra querida, es mi tierra que se dejen venir. ¡Somos el rullo! ¡Somos el rullo! Yo soy de esta tierra querida. ¡Somos el rullo! ¡Suscríbete al canal! 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 a ver, a cual le vas a dar, espérame, espérame, de aquí ahí a ver, a ver, a ver casi le atina, nomás que no caen, ¿eh? ya bailaron 20 pesos, ya se acabaron los 20 ¿has hecho el mejor negocio de tu vida? voy a darle con uno de 15 ¿con uno de 15? ¿cuántos aros te van a dar con 15? ¿cuántos aros te van a dar con 15 pesos? ¿eh? tres aros ¿eh? no, no, justo no, justo no, justo oye, Esteban, me dijeron que eres el fotógrafo de la Cruz Roja ¿y si sabes tomar fotos o no? ¿sí? ¿con qué tomas las fotos? ¿eh? ¿con qué las tomas? ¿con teléfono? ¿ah, sí? ya oyeron, ¿no? ¿compa Esteban? quería hacer el negocio de su vida yo lo escuché bien fácil me dijo, con 20 me voy a ganar 170 y no nos ganamos nada ¿cuántos aros te van a dar con 15? no nos ganará so overdue ¿por qué? ¿por qué? suave yo estoy y hacer y hacer no si que en y din si Oh, ma douce souffrance Pourquoi se charme et où tu recommences Je ne suis qu'un aide sans importance Sans lui je suis un peu par où Je déambule seule dans le métro Une dernière danse Pour oublier ma peine immense Je veux m'enfuir que tout recommence Pour ma douce souffrance Je revue le ciel le jour la nuit Je danse avec le vent, la pluie Un peu d'amour, un brin de miel Je danse, 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 danse Et dans le bruit, je cours et j'ai peur Et sans tout revient la douleur Dans tout Paris, je me ramène Et je me vol, 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 vol Et je vous en信is Oh, ma douce souffrance En tout cas, je vous en信is García, vénganse muchachas. Muchos representantes para nuestras autoridades, ellos son parte importante de la feria y de esta fiesta que tenemos acá en El Gruño. Así que en cuanto estemos listos, Alex, con ese resultado, y bien pues mientras vamos alimentando un poquito la porra, chicos y chicas, a ver, para los pollos, ¿dónde está la porra de los pollos, y por acá los mujeres, y las dos putas, y toda la gente también está invitada a hacer mucho arruin de aquí, porque la verdad es que la estamos costando fenomenal, esto apenas empieza, es el primer día de actividades de la feria, así que esperamos que de verdad se divierta tanto como nosotros. Mañana, Edgar, mañana no se pierdan el desfile en punto de las 12 del día, por toda la calle Hidalgo, luego agarramos Morelos, y terminamos en la plaza El Relicario con el toro de 11. Y bien, ¿cómo vemos, Edgar? Yo ya tengo los resultados de uno de los dos gremios. A ver que me pasen el otro. El otro todavía sigue contando billetes. Excelente. Pero no voy a decir quién es, que sea sorpresa. El gremio Choferes, recibimos a Ixtel. Pásenme muchachos. Y recibimos también al gremio Pollo, y recibimos a Gaby Rosas. Y también queremos agradecer a los representantes de cada uno de los gremios. Agradecemos a Alex, a Marco, también agradecemos a la licenciada Margot, y a la otra persona que se me escapa el nombre por ahí. Les pido un fuerte aplauso para ellos que estuvieron acá en la mesa haciendo este trabajo desde las 6, 7 de la tarde. Desde las 6 de la tarde. Aproximadamente que se abrió el cómputo, ahí estuvieron contando. Bueno, pues bien, muchas gracias por acompañarnos, ya nos vamos, buenas noches. Hasta la próxima. ¿No? ¿Ya decimos? Ya quieren saber. Pero no los veo listos, no escucho las porras. No escuchamos que de verdad tengo miedo de saber qué me da roma, pues. Bueno, pues ya estamos listos. ¿Ustedes también ya están listos? ¿Sí? Muy bien. Uno de los gremios, Edgar, recaudó la cantidad de 209.323 pesos con 10 centavos. Mientras que el otro, la cantidad de 448.246 pesos con 10 centavos. Así que en estos momentos vamos a conocer quién es nuestra princesa de la Feria El Gruyo 2024. Sabiendo quién es nuestra princesa de la Feria El Gruyo 2024, bueno, pues por él te conocemos a nuestra reina. Así que, gremio, choferes, la cantidad de 209.323 pesos. ¡Bienes! 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 Podemos hacer princesa de la Feria del Grullo 2024. $209,000 pesos que se dan directo para la causa de la trinco y roja delegación de El Grullo. Mientras que por aquí en ahí nos hace favor de poner la corona a Yareli, portadora de todo este año del título de princesa de la Feria del Grullo 2024. Felicidades a Yareli, felicidades también a la causa que apoya Cruz Roja Mexicana, delegación El Grullo. Bien y por tanto Edgar con $448,246 pesos con 10 centavos, leo de los peces, Gaby Uribe. La reina de la Feria del Grullo 2024 es Gaby Uribe. Y aquí vemos a nuestro presidente municipal y a su esposa, haciendo la corrupción oficial y colocándole también la banda y la discertina de la Feria del Grullo 2024. Y la porra sigue fuertísima. Y la porra no nos lo oye. ¿Cómo se escucha la porra? Las dos porras, ¿cómo se escucha? Las dos ganadoras. Las dos comenzaron mucho para sus causas. Las dos ganadoras. Las dos ganadoras. Las dos ganadoras.